Música 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 Umaneu Música Un mane Un manet ¿Cómo? Un manet Un manet Se debe a jugar los del 2007 Como hay tantas diferencias Le han traído al 2007 Un 6 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 Un 9 Un 9 Un 9 ¡Muy bien! 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 La bandera era la regalas, ¿no? Si quieres te quedas con una, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te quedas con una? Sí, sí, pero no, o sea. ¿Quieres que te quedas con una? No, 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 no te quedas con una. ¡Ruiz! 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 Oye, no se ven todos los días. Es verdad, Álvaro. Tira, tira. ¡Vámonos! Bien. ¿Qué te gusta el tura? No, me lo pongo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Exper! ¡Hee fruit! ¡Hee fruit! ¿Dónde va? ¡Hee fruit! ¿Que va a caer banderista? En serio... donarning no 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 El equipo es una selección de equipos, de Virginia, de Washington. El número 10 de nosotros es cantera de Amelia. Aquí hay gente que está en Madrid, en Nueva York. Hay gente que está ahí sin España. Y está compitiendo muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Pégale! ¡Oì! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanini! ¡Gracias! 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 El día de 2017 El día de 2017 fue de 2017 Buen Defensa El banco mejor de la defensa, es de delantero ¿Ale de delantero? Lo pusieron a jugar Defensa ¿Están puesta ahí? Oye, me hacen un favor, hay una bandera de Estados Unidos aquí adentro ¿Me la puedes sacar un momento? para no perder el juego no, no, niña que está aquí la va a la gente encima va a coger la... ostras vamos vamos a parar a la niña le vamos a parar a la niña que hagan ruido allá abajo Jason Jason a la niña un poco A la niña U.S.A. 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 ¡Gracias! 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 Me voy a dar esto a mi hijo, porque si no, voy a tener que ir corriendo allí a llevarla. ¿Qué? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Mejor? ¿Mejor ya vi? A tope. A tu madre si no le has visto. De cualquier manera. Claro. Pues tienes que estar a tope. Mañana te quiero a tope, tío. Ya tienes que estar a tope. ¡Qué morro! ¡Al fin! ¡YA! ¡YA! ¡Gracias! 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 recommend ¡Gracias! 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 ¡Gracias!